Bienvenido, mi querido alcalde. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarnos. Y primero, gracias a Dios por estar aquí en este local. Segundo, gracias al nuevo secretario de nuestra Liga Municipal Dominicana, licenciado Víctor de Asa. Yo soy Pascual Pérez Benítez, soy alcalde por cuarta vez. También fui regidor en una ocasión. Mi municipio, le agradezco a mi municipio, que por ello estoy aquí hoy. Así es. Mi municipio está enclavado en la frontera, en la provincia de Independencia. El municipio de La Descubierta es un municipio que pertenece a los ayuntamientos pequeños, porque hay tres categorías. Le damos gracias al nuevo secretario de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, porque en estos momentos precisos nosotros tenemos dos camioncitos alquilados recolectando los desperdicios sólidos. También queremos hacerle un llamado al señor presidente de la República Dominicana para que a través de él nos intervenga el acueducto municipal, que el acueducto municipal es hecho del 1968 y de ese tiempo hacia acá no se ha remodelado. La población ha crecido y sigue el mismo municipio. En estos momentos el ayuntamiento, precisamente antes de llegar aquí, recibió una llamada de las autoridades de salud pública, donde tiene la cisterna vacía, y el ayuntamiento a través de su presupuesto mandó a llenarle la cisterna con un camión rentado. El municipio de La Descubierta conta de atractivos turísticos, como son las varías, que está enclavado frente al parque municipal. Tenemos el lago Enriquillo, las iguanas, los cocodrilos, la azufrada, las caritas de los indios que fueron hechas por los indios y se conservan. Invitamos al país a visitarnos y también a nuestro secretario general, que continúe la línea que ha tomado para ayudar no solamente a los ayuntamientos pequeños, sino a todos los ayuntamientos y todos los distritos municipales. Pero también otro anexo, nosotros que tenemos mucho en la municipalidad, estamos en la seguridad social desde el año 2007, desde el 2007 hacia acá, en vez de aumentar lo que hemos retrocedido. Gracias. 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 Gracias.